Confusión y expectación fue lo que generó una fuga de agua reportada en los límites de los municipios de Tezontepec y Aldama, en el municipio de Tlahuelilpan, en Hidalgo. Al principio se pensó que se trataba de una nueva fuga de hidrocarburo en la comunidad del Tinaco, en donde la presión lanzó agua a varios metros de altura. Policías estatales, municipales y elementos de protección civil confirmaron la ruptura de un tubo del acueducto que suministra agua a la refinería Miguel Hidalgo, en el municipio de Tula. Ya se investiga si la ruptura del ducto fue intencional y los autores pensaban que llevaba gasolina.